Música Anoche soñaba yo que verdad me parecía Que daba rostro con rostro su cara junto a la mía Brillante estaba desnudo que no tenía camisa La camisa de ese día, los calzones sin botones Los zapatos de Brillante, Brillante será Música Música Anoche cuando yo estaba dándole tributo al sueño Solía y un despertar con caricias de mi dueño Brillante estaba desnudo que no tenía camisa La camisa de ese día, los calzones sin botones Los zapatos de Brillante, Brillante será Música 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 Música